A mí, todos me la montan porque soy la más pequeña, y la señora María no me quiere. Luego la señora María no es su mamá, no lo sé, pero no me quiere. Emma a su corta vida ya conoce el sabor del desprecio. Emma Reyes, la huella de la infancia, una coproducción de Señal Colombia y Quinto Color, con el apoyo de Mintic. Pronto, por Señal Colombia. ¡Gracias!